¿Qué dice fosforización? ¿Cuál puede ser el otro? Contén el principio. Y hemos dicho, algunas veces la fosforización activa, otras veces la fosforización inactiva. ¿Ven? Entonces, es un ejemplo por eso, eso es un ejemplo, un ejemplo. Igualito viene, proteína G, actividad, el GTP hace. Eso lo vamos a tener que revisar. Junto con el otro, el segundo que esta G nos dice, el primero es el GTP, el primero es el GTP, el primero es el GTP. El primero es el GTP, 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 el primero es el GTP. Pero ya no es el receptor, sino la proteína o las enzimas propias que vamos a ver ahí. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces un modelo, hagamos un ejemplo de lo que ocurre con la proteína G. ¿Verdad? Entonces, esta va a ser, ahora para nosotros la proteína G. La proteína G está formada por un, eso es un trímeno, está formada por una seguridad alfa, beta y gato. Y está unido a GTP. Cuando está bajo esa circunstancia, o esa condición, esta proteína que no está trabajando. Entonces, ¿qué necesita para ser funcional? Eso lo saben ustedes. Deben activarse. Y para activarse, ¿qué necesita? Dos cromosales. Entonces, ¿quién le puede colocar el poscon acá? Aquí va a coincidir. Como tiene GTP, ¿qué necesita? GTP. Entonces, cuando acá, ingresa, por ejemplo, entonces, GTP, estando así esta molécula, entonces se separan en sus correspondientes componentes. Acá tendríamos, esto sería la fracción alfa, pero, aquí ya lo tenemos, GTP. ¿Qué le queda por acá? Beta. Mira. Siguiendo una secuencia en el camino, esta, va a producir, entre otras cosas, para recordar lo que hemos hecho nosotros. Incremento de MP psíquico. Siguiendo la secuencia, con su amplificador, su cambio, todo lo que vamos a ver después. Acá. Entonces, la cosa es que esta aumenta de MP psíquico. Entonces, este MP psíquico va a cumplir la función que le corresponde. ¿Qué pasa una vez que cumplió su función? ¿Debe quedarse como MP psíquico? No. El albergue tiene que, ¿cuánto va a sonar? Y hay los dos modelos que están justamente ahí, lo vamos a ver en 8 minutos. Entonces, ¿cuál es uno de ellos? ¿A esto? ¿A esto? ¿A qué debe convertirse esta proteína G? Esa es su habilidad alfa. ¿Cómo debería quedar? ¿Para qué no funciona? Sin GGGP. Sin GGGP. Sin GGGP. Sin GGGP. ¿Ven? Alfa con GGGP. ¿Cierto? Que no funciona. ¿Qué se acaba de perder ahí? El fósforo. ¿Ven? Se acaba de perder el fósforo. ¿Qué encima sería la responsable de eso? Una fósfora. Una fósfora. ¿Sobre qué va a actuar? Sobre GGGP. Entonces, ¿cómo se llama la encima? GGGP. Muy bien. Muy bien. ¿Ven? Esa es su habilidad. De esta manera, entonces, ahora lo tengo acá, ya no activa, en los que queda simplemente... ¿Ven? Se reconstituye, y el proceso continúa. Otra vez, hasta que, nuevamente, el estímulo correspondiente, y el proceso sigue. No. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Cuál es el otro ejemplo? ¿Cómo más se puede cortar la actividad de AMP cíclico? Ahí se hidrólice. ¿Cómo? ¿Cómo lo entendemos eso? Lo entendemos hecho. Esto no lo habíamos hecho más antes. ¿Cómo se cortaba la acción de AMP cíclico? ¿Convirtiéndola a qué? ¿A AMP? Bueno. Esto se convierte... El otro código, vean ustedes. Esto se convierte a 5 AMP. ¿Qué encima? POSPORISTERAS. Muy bien. POSPORISTERAS. ¿Se acuerdan cuando hicimos el tema de... 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 el método organismo no solamente es esto, no solamente es benéfico, método es receptores también es malo porque son receptores los agentes se aprovechan el método receptor y por ahí se meten para que sean un problema y lo tienen claro es que están en el domingo pasado eso es lo que sirve de seguridad a ustedes no les puse directamente que digan como entraba VIH si no les puse creer una receta, usted lee la descripción que son individuos de fusión de un perfil de suficiencia entonces para que haya fusión, ¿qué es lo primero que tiene que ver? la entrada de la red y para eso, ¿cuál era lo primero que tenía que ser reconocido? el VIH, pero no como VIH si no era como VIH ¿qué reconocía a VIH? el receptor C4 el nuestro receptor C4 y ahí yo le puse mirar si le puse receptor C4 mirar el receptor es nuestro el nuestro receptor no de Dios para eso es de nosotros que genera ese tipo de respuesta entonces ese ¿dónde? y la otra pregunta ¿dónde le encontramos al al jefe? al jefe no al jefe no al receptor C4 igual ¿y suelo? ¿son de el repósito? no macrópagos ¿hizo el supuesto de la diversa? correcto macrópagos se le hicieron ceroes epitellales el macrópagos la pilla de un hombrecito lañatas 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 o células lendriticas no confundan los células nerviosos con lendritas ni tampoco lañatas con la insulitina ese es su nombre ¿qué son? macrópagos transformados ¿dónde va el sistema nervioso también? por eso justamente eso es lo que va a ocasionar por ejemplo sarcova de cacosis que no puede ser sino como SIDA una cosa es SIDA y otra cosa es VIH ¿ven? y también trata afecta el nivel de este orden nervioso el tema de piel eso es por lo mismo dentro del receptor ¿cuál fue el otro? que tenía que haber colocado entonces le puse los por receptores CSR5 CSR4 CSR3 no sé todo de ellos pero la cosa tiene que pensar eso es nuestro entonces lastimosamente ese virus está aprovechando nosotros dentro del receptor para generarle ese tipo de problema que nadie lo quiere que nadie lo quiere ¿eh? ya estamos hasta recordando su prueba pasada no estaba facilito gracias gracias gracias